Y ahí recién nació Esteban, el documento menor. Nosotros tenemos unos documentos que gracias a Dios, cuando gatilla todo este tema del 2010, por el tema de las tierras y todo, de forma misteriosa, gente que no quería revelar su nombre, porque al final nunca me enteré quién es el que hizo llegar esos documentos, nos llegaron como unos planos, en esa época escrito a mano y todo, donde aparece, bueno, y una de ellas era como más completo del que nos facilitó Marco. Como mi abuelo Ricardo era el hijo mayor, porque eran tres hermanos, Ricardo que es el mayor, Ana y Esteban. Entonces, Ricardo se casa con Verónica, tuvo varios hijos, pero de los cuales vivo siete. Ya. Después, Ana tuvo una hija, una sola, que es Eliana. Ya. Y ahora Oriana. Oriana, te amo, ahí estás. Otro que te estaba y cría. Ya. ¿Quién es? Hola, es mi esposo. Hola. ¿Cómo le va? Mi primo, la Oriana, te amo. ¿Cuál es? Este, mi brazo. Mucho gusto, Marisol. Disculpe. Este, está acá. ¿Hola? ¿El pequeño? Sí. El la Oriana. ¿La Oriana, te amo? Te amo. Te amo. ¿Sí? Ya. Y entonces, Ricardo se casa con Verónica, tiene siete hijos. ¿Cómo es el apellido? Verónica Atamú. Atamú. Sí. Pacomio. Pacomio. Ya. Ya. Verónica era sobrina de María Angata. María Angata. María Angata. La primera. ¿Era nieta? Claro. Sobrina no, es nieta. ¿Nieta? ¿Segura, tía? Esa. Ya, vale. Después, Esteban, Esteban se casa con Susana, claro, que está acá, pero ellos no tuvieron hijos. Se casa con Susana. Ellos no tuvieron hijos. Susana era viuda. Tenía, en su primer matrimonio tuvo hijos. Ya. Pero cuando se casa con Esteban, cuando ella es viuda muy joven, se casa con Esteban y ese matrimonio nunca tuvieron hijos. Se casó a los 13 años y está viuda a los 18 años. Bueno, el tema es que los papás de ellos tres, de Ricardo Aná Esteban, en vida, la madre, ya, le empieza a hacer la repartición de las tierras, en vida, y hay documentos de ella, ya, donde dice que Ricardo, como es el hijo mayor y siempre ha habido por un tema de tradición, de costumbre, todo, el hijo mayor es como los musulmanes, un cierto parecido también. A Tariki. Sí, a Tariki. La tradición es de la tradición. Sí. Entonces, de hecho, por ejemplo, el a Tariki, el hijo mayor, los papás no pueden, si el hijo mayor va a comprar, o sea, va a pescar, los padres no pueden comer los peces que trae el hijo de la Tariki. No puede ocupar los servicios, no los puede. Todo lo que es del hijo mayor es del hijo mayor. El hijo mayor, los otros hermanos tienen que tener respeto hacia su hermano mayor. Ya. Ya. Bueno, una pila de tradiciones y cosas. Sí. Bueno, por eso a Ricardo se le entrega donde está el terreno en pleno conflicto, que es hoy en día. Sí. Ricardo, o Télez Angaloja. Justo ese terreno. Sí. Ahí está. Se supone que todo esto es la Tierra, ¿ya? Después, a Esteban le toca un porcentaje, el menor, pero igual, es un poco menos que de Ricardo, de cuatro hectáreas, o ochocientos, creo, a Pepe, que sería, esto es como así, como así, sería de Esteban, porque las hijas, las niñas, no era como muy bien considerada dentro de... Y lo que pasa es que la hija mujer pierde el apellido de los padres. Cuando se casa. Cuando se casa. Por eso le dan más... Por eso todo le dan al hijo, a los hijos. Sobre todo al hijo mayor. Y lo que pasa es de la familia del marido. Claro. Y... Porque la mujer pasa a ser el apellido a los hijos que tienen de su marido. Por eso la deshereda. No sirve. Y acá, este pedacito le toca a Ana, muy reducido, muy pequeño. ¿Ya? Que estaríamos hablando como, quizás no alcance ni a las dos hectáreas. Una cosa así. Ana. O sea, claro, de Ana. Pero Ana tuvo una hija. Una sola. Eliana. Pero por un tema de que la isla, la costumbre, ¿ya? Los hijos siempre tienen que ser obedientes a los padres. Porque o tus padres te bendicen y te dan todas las bendiciones y como le dicen, Cuando te dan toda la buena suerte, la buena energía, una persona sabia, te entrega, te brinda y te da todas esas bendiciones. ¿Ya? Tus padres. Dependiendo como tú has sido. Ah. Sí. Depende mucho de eso. Y si tú eres desobediente, atrevida, falta de respeto, ellos te... como que te maldicen. Y es así. Tojo. Le dicen tojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Eliana fue muy atrevida con su madre. Y le tiró un pedazo de hígado, porque eso siempre nosotros lo escuchamos. Hígado en la cara de su madre. Y su madre... Y mi piel lo diseneró. Su madre no la consideró en este pedazo. Ajá. Eliana, su hija. Única hija. Y la única. Por lo tanto, Ana había criado a un Rapanui que se llamaba Vayaori. Teao. Vayaori Teao. Que son... que es papá de... Laureano. De Laureano, del que sale la foto. De Lorenzo. De Lorenzo. De María Blanca. De Lady, David. David Teao. De Nelson Teao. Para hacerlo corto, este... Este Vayaori era abuelo paterno de Jotuiti Teao. Ya. Para que más o menos entiendan. Ya. Y Esteban, como no tuvo hijos con Susana, entonces Esteban vivía ahí. Pero Esteban crió al tío Muna. ¿Cuál es el tío Muna? Y este pedazo que está acá, el pedazo donde hoy en día está toda mi familia hacinada. Todos, 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 todos. Esta persona yo la conozco, pero el nombre se me olvidó. Ella estaría el hijo mayor de ella, de la Jeremeta. ¿Jeremeta? Pero yo tengo que averiguar el nombre. Pero yo tengo que averiguar el nombre. ¿El hijo de Jeremeta? Claro. Para poder enviarte los nombres. Esa es otra más. Pues viene siendo prima, hermana de mi mamá. Cercana, cercana. Y siempre se visita, pero ahora que se me olvidó a mí. ¿El apellido se acuerda? A la tía en la memoria no. ¿Y con quién se casó ella? ¿El papá? ¿Quién es el papá? Con el caballero. El prima de Susana y Verónica. Sí. Sí. Con un caballero que era bien. Y aquí, aquí se construye la casa. Parece que se llama Manitomatoma o Niare. No, Manitomatoma es el marido de ella. ¿Jeremeta? A mí me gustaría, ya que vamos a ir a la isla, darnos una copia de esta. Ahí te mando la copia. Y ahí hablamos con Marco y yo le digo el nombre. Necesito la copia de esta para llevármela. No, perdí la memoria. Sí, yo perdí la memoria. Completamente. Se me olvidó todo, todo. Tengo que dar gracias a Dios que me devolvió parte. Bueno. Y una caída que tuve me golpeó la cabeza. Ah, fue una caída.